Vamos a conocer el panorama que se vive a esta hora en el mercado de la colonia Zacamil de Mexicanos. Ahí se encuentra Gerardo Borja. Adelante, Gerardo. Gracias, Raúl Célida. Tenga muy buenas tardes, amigos televidentes. Contarles que me encuentro a esta hora frente al mercado de la Zacamil, esto en Mexicanos. Como pueden observar en las imágenes, las personas que están ingresando a este mercado tienen que mostrar su documento único de identidad. Sabemos de que este día se permite la terminación 5 y 6 en el número de DUI. Podemos ver cómo uno de los agentes del cuerpo de agentes metropolitano del CAN de Mexicanos está aplicando alcohol. Lo que sí podemos ver es que no están haciendo la toma de temperaturas para ver la temperatura corporal de las personas. Dicen ellos que están permitiendo el acceso a las personas en grupos de 10. Esto para evitar la aglomeración dentro de este mercado. Como podemos observar a esta hora, son decenas de personas las que se están acercando a hacer sus compras para poderse abastecer de alimentos. Aquí podemos ver a la señora que ya hizo sus compras también. Y vamos a mostrar también un poco el ambiente, cómo se puede ver la cantidad de vehículos estacionados en este sector. Conversamos con algunas personas que se encuentran acá en la zona y sí nos decían de que los vehículos que están acá son personas que se encuentran al interior del mercado municipal de la Zacamil. Aquí en Mexicano, si podemos observar una carga de vehículos bastante considerable, pero esto no genera ninguna complicación. Así que esta es parte de la información, Raúl y Célida, que les compartimos a esta hora desde el mercado de la Zacamil, las medidas que toman ante la pandemia del coronavirus. Con este informe regreso con ustedes, compañeros, amigos televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, Gerardo, y gracias por compartirnos la información.